¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Este, así es, así es. Ayer como no jugué, güey, me atrasé un día, pero como hoy sí jugué, pues ya no me atrasé un día. Entonces, según yo, ahorita me van a dar ya a la tipa. Es la última de la collab, men. Es la última. ¿Será buen arda? ¿Será mal arda? ¿Por qué tiene la boca con V? ¿Tiene un gatito? Login, reward número 7. You unlock it, chica amatori and cat. Chica amatori, pa. ¿Quién es esa hombre? Digo, ¿Quién es esa mujer que me mira y me desnuda con la mirada apagada? No, la neta, me estoy inventando esa rola. A ver, esta estaba chida, ¿no? Is defeated. No, esa no sé quién es. Unida del mundo, digo, se une de World Trigger, Border to Finn, quiere encontrar a su carnal. Ajá, y amigo, no. Y amigo que fue capturado por Neighbors. Neighbors. ¿Qué son los Neighbors, güey? O sea, está buscando a su carnal, ¿no? Ajá, su carnal y amigo. O sea, que su carnal es su amigo. Ay, qué bonito, güey. Qué bonito, güey. No me cuentes tu vida. Ok, chica amatori and cat. 100% freezes. Black enemies. Erra, sí. Ok, vamos a mejorarla, pa. Dice que aturde 100% enemigos en el world. ¿Será cierto, pa? Se unida del world Trigger un sniper in Tacoma Second with a Abundance of Trions. Tacoma, uh, in Tacoma Second with a Abundance... No entiendo eso de the of Trions. Creo que eso es del anime. Y 100% ataque de área en Estuneo Enemigos. Dice que es Sniper, güey. ¿Será Sniper? Pongámoslo a prueba. Probémoslo. A ver, güey. Subí de rango. No, ¿verdad? Aumenté mis puntos, pero no subí de rango. Fin. Todo. A ver, vamos a probarla, pa. Vamos a probarla. Este, ni idea de si sirvo o no, pero lo vamos a descubrir justo ahorita, pa. ¿Qué era, güey? ¿Era raro? ¿O era especial? ¿O era raro? Ya no sé, men. Ya no sé. Cada día pierdo más capacidades de pensar. Desde que soy youtuber ya no puedo sumar. Digo, ya no puedo dividir de casita. Ok, raros. No está aquí, güey. Y se está en especiales. ¿Por qué ella es especial, banda? No manches. Vivimos en una sociedad matriarcal, güey. ¿Te das cuenta cómo ella la pusieron en especial por ser muy especial? Y a nosotros los pusieron en raros por ser raritos y ser hombres. Con N. Y V. ¿Hombres? ¿Te das cuenta, güey? ¿La doble hipocresía? ¿La fara volvora de medir? ¿Te das cuenta, güey? No mames, pa. ¿Cómo es Mina? Claro. Oye, qué bonito nivel. Y gato. This is Hawilin. This is Hawilin. Vale 500, eh. Oye, pero si no hay enemigos en el world, ¿cómo voy a probar? Vaya, vaya, vaya. Hay un pequeño enemigo. Digo, hay un pequeño problema, banda. Si aquí no hay enemigo. Ay, va de... Mira, güey. Va de la manita. Va de la manita, güey. Va de la manita. Ay, va feliz, güey. Güey. Está bien linda. Si vale la pena, banda. Mútenla. Mútenla. Mejórenla. Mútenla. Mútenla. ¿Se puede mutar, güey? ¿Y eso? No sé. Si vale la pena, banda. Está muy chingona. Está muy chingona. Si se ve sniper, güey. Ya está muy cerca de los enemigos, eh. Y no veo que ataque. Llámame loco, pero muy sniper, ¿no? Ojo. Ahí hay un n-word. Ahí hay un n-word. Ahí ponen la intro del juego, pa. Ok. Ahí hay otro n-word. Ya se lo chingaron. Ahí hay otro n- Ya se lo chingaron. Cuy bien, cuy. Se tarda 47. Ojo. Si es medio sniper, eh. Ok. No le... Tira una piedra, banda. Es piedrosa. Es sniper y es piedrosa. Joder. Venga. Ya se la funaron. Ya se la funaron, güey. Se tarda 47 días en llegar. Este... Se la funaron muy fácil. Vaya, vaya. Y ojo. Pium. Banda, eso no es... Espérate. Decía Freezer, ¿no? Que eso no se llama slow. O como. Cuy, cuy. Eh, que no... Eso es slow, güey. Y Freezer es congelar. Eh. A ver, otra vez, cuy. Tira piedras, men. Tira piedras. Ojalá me tire una a mí para fumar, cuy. Uy. Es que mira, pa, pone una piedra. Pero decía que 100% Freezer y eso es slow. O eso no es slow, banda. Estoy loco yo. Uy, ojo. Le dio. Pero de que hace 100%, hace 100%, eh. Pero no es Freezer, güey. No es Freezer, es slow. Sí, ¿no? Tun, tun, tun. Porque tiene la música del intro, güey. Se siente muy extraño. Muy, muy extraño, guachín. Ojo, la doble K le está costando, eh. A la doble K le está costando. Lo cual se me hace bastante curioso. Porque, pues, están bien pinchichetas, güey. Tun, 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 tun. Oigan, no entiendo, banda. Él está mal traducido. Estoy pendeje yo. Juego. A ver, este puerco hace... Mira, si te fijas en el efecto, sí tiene el reloj. Si te fijas en el efecto, sí tiene el reloj. Pero... Hmm. ¿Y esta qué tiene, güey? A ver, ¿cuén, güey? Esta... No, esta sí tiene que dice que ralentización, eh. Leí mal, güey. Lo entendí mal. Es que... Es que sí es cierto, eh. Mira, esta tiene ralentización, largo alcance y área. Y este tiene... Ah... Puse el relojcito, güey, del... Del freeze. Hmm. Es que ese güey no está en inglés, ¿verdad? A ver, ¿a quién tengo en inglés? Que haga slow o... Esta titi, ¿no? A ver, esa debería estar en inglés. Ahorita vemos, ahorita nos... Tum, tum, tute. Pero está muy cute, güey. Creo que no sirve, eh. Pero está muy cute. Bueno, sí te podría servir en niveles así contra puro en el ward y así. Sí podría servir, güey. Sí... Estamos de... Fuego. Yo creo que sí podría servir, güey. Pero no es como... Y se tarda mucho en recargar. Yo creo que tira malarda, güey. Yo creo que tira... Un gato tirador. Oye, ¿un gato tirador? Gracias, pa. Gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Un gato tirador, viejo. Este... ¿Dónde está Titi? ¿Dónde está Titi, pa? Mmm... ¿Raros? ¿O quién era Healer? A ver, Titi. Es que no sé si esas están en español o en inglés, güey. Estamos en raros. Güey, güey, güey. Necesito güeyes que estén en inglés. Güeyes que... A ver, detalles. Güey. En inglés, please. Open English. Your mamahuebo history. A ver, güey, güey, güey. ¿Dónde puede haber alguien así que esté en inglés? Güey, 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 güey. ¿Dónde estoy, güey? Ok, estoy en raros. Ok. Aquí, mira. Aquí. Small chance to freeze. To freeze. Y freeze es el reloj. ¿Entiendes? Penalización. Pene. O sea, paralización. Digo. Small chance to freeze. 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 ¿Y tú qué haces, güey? Güey. No, este no es freeze. Extra money. Güey, güey, güey. 100% chance to wave. No, eso es oleada. Potential. No sé qué. Este esquiva. Este mete golpetazo. Este se mete un dedo en el culo. No sé. Y este es fuerte. Pero, men, si te fijas. Es que aquí ya está toda la prueba, ¿eh? Esto lo cambia todo. Los títulos esos de YouTube. Lo cambia todo. Small chance to freeze. Y el freeze está aquí con paralización, pa. ¿Entiendes? Aunque estaría padre encontrar uno que hiciera ralentización. A ver, deja, buscamos. El freeze, güey, es paralización. ¿Entiendes? Eso lo cambia todo. Pendejo. A ver, ¿dónde está? Ok, mira, mira, mira. Aquí hay más. Small chance to critical. No, eso es critical. Y este es ataque. Mira, mira. ¿Qué te estoy diciendo, güey? Healer. 100% freeze. Y freeze es el reloj. ¿Entiendes? Está mal traducido ese pedo. Este es chance de crítico. Este es slow. Y el slow es esto. Entonces, la tipa esa debería decir slow. Esta tipa debería decir slow y no freeze. Caso cerrado. Pum. Caso cerrado. Capítulo terminado. No me importa tu raza o tu género. ¿Para qué hablas de eso? Ni de dónde vengas. En el problema que tú te falta. Y que tengo un problema y lo vea. La luz del túnel. Final del camino que te alumbra. Ese es mi lema. What's up, baby? You wanna fuck? Aquí siempre hallarás un caso cerrado. Este está mal traducido. Veredicto está mal traducido. Ahí debería decir slow. No freeze. Fin de la investigación. Necesito enemigos en el world. Voy a probar esta chingadera. Digo, ajá. Fin de la investigación. Ay, no hay cultivo morado. Pese tiene enemigos en el world. A ver, ¿qué? Tú no tienes enemigos en el world, güey. Creo que básicamente podemos quedarnos con que es medio maleta, ¿no? O sea, va muy despacio. No se cicla muy rápido. Mira, yo diría medio maleta. Pero de que podría funcionar. Podría funcionar. ¿Por qué? Porque si la proteges bien, güey. Y vas ralentizando. O sea, si tienes un chingo de paredes. Es que sí, güey. Hay que darle lo que es verdad. Si tienes un chingo de paredes. Ajá. Y vas así ralentizando, gente. Y así, este, de que... Yo creo que de que puede servir. Sí puede servir por su rango. Si la proteges bien. Si la proteges bien con su rango, güey. Yo sí le veo utilidad, banda. La neta. Bien protegidita. Unas cuatro paredes. Dos o tres o cuatro o cinco paredes, men. Ojo, el último. El último, banda. El último tiene enemigos en el world. Pero para llegar al último va a estar cabrón. A ver. No, sí. Para llegar al último de esta cosa va a estar cabrón. Este... Dejémoslo en eso, güey. Tú ten fe en mí. Tú, neta, créeme. Te lo juro. Neta, güey. Porfa, créeme. Este... Ojo, ahí. Ese huevo es nuevo. A ver. Ese huevo, ¿qué es, güey? Antiguo. Tiene una inscripción con el texto. Es que no. Ojo. Aquí. Eficaz contra acus. Ay, no. Ese es el que... Es el cactus, ¿no? El cactus que desbloqueé. A ver, especiales. Ahí está la calabaza. ¿Dónde está el que acabo de conseguir, de hecho? Eh, tengo una moneco. Oye, ¿desde cuándo tengo una moneco, güey? ¿O qué es eso? Güey. Neneco. Ay, qué bonita, güey. Qué bonita. Bueno, pues me la saludas. Súper raro. Es en especiales, güey. Güey, güey, güey. ¿Ontas, pa? Aquí está, mira. Ay, el panda, güey. Mira, mira. Ay, luego se vuelve un viejo. Estaba más chingona en panda. Este... Aquí está. Aquí está, pa. Cinco. Qué buenas frizcas, güey. Oye, 100% frizcas está mal traducido, banda. Y mira, siendo francos, yo diría que... Pues sí te puede servir, banda, pero la tendrías que proteger muy bien y solamente conseguirás ralentización a cambio de... Entonces yo diría que... ¿Por qué la mejoré al 30, güey? Bueno, es que así soy yo, ¿no? Este, diría que no es completamente inútil, pero tendrías que defenderla mucho y bla, bla, bla. Digamos que hay muchas, muchísimas mejores opciones. Pero está mamalona. Está muy cute. Mira, está bien cute, güey. Cuí. Mira, güey, como... Ay, nos noquearon. Y cuando se la fugan, no sé si vieron, pero hizo como que mi planeta me necesita. Fum. Y se fue para arriba al cielo, güey, con Dios. Con nuestro Señor Jesucristo salvador de todo lo bueno y todo lo próspero. Así es. Está cool. Está culpa. Pero yo jamás lo usaría. Y tira una piedra a banda. Que no la podemos... O sea, punto extra para tirar una piedra que te puedes fumar. Buen arda. Buen arda. Pero no tanto. Ay, no las voy. Hasta la próxima. Chao, chao. Eso sí, facherísima, güey. A mí me gustó mucho, eh. Yo creo que ese es mi favorito en diseño. Porque soy simpático. Arre. Ay, no las voy, chao, chao.